Claro, no sé qué hacer ¿Cuál es hora se conocerá este spot, Tom Warron? Con este me cargo Champions Y las hacen puertas de hookah ya Sofía en Teche Ace puertas de hookah Y hay montañas Chupa rosa Creo que hay montañas en rosa Sí, sí, en la puerta de Sunrise Muerto Ace La montaña por el otro lado He abandonado aqua, eh Vamos, Monty, se avanza, lo pillo yo Apo, 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 apo Me va a matar Muerto, muerto, muerto Hay otro, hay otro, matáese Hay otro, hay dos en Aqua En Cool Vice, perdón Medita ayuda, medita ayuda Me mata, estoy muerto Hay uno detrás del Monty En la Twitch Tienes uno detrás del Monty, vale La Twitch No, no, la Twitch es así Dale, dale, dale Ahí está, por el Monty, apo, 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 apo Perfecto Nooo Pero que pasa, tío Ahí tenemos mala suerte Ya ha roto la Twitch Pero cuidado, mira Me como el verano Puta Igual es un Farol Si, es un Farol Si, es un Farol No se puede, Dios No se puede jugar con mando ya Es imposible Una Ash y una Sledge Entró Montaña conmigo La Ash en puerta Entraron los dos Están los dos en punto Montaña y Ash Muerto Solo queda Montaña A poner los tres Cantando Cantando No lo jugamos, tío Es que no se ni donde ponerme Soy Warden Debería jugar en punto, no? Makes sense Muchas gracias, bro Hacemos la del ratón Vamos a hacer la del ratón A ver si sale No, no va a salir la del ratón Porque hay una rotación A no ser Cagamos la del ratón al cuadrado Joder, tío Ya, vale Vale, voy a quitar la música Si Buenas, chicos ¿Hay gente en la ventana? Eh... No Vale, si, si, si Síguelo Vale, vale Voy a ver si me lo cargo Me puso los pies Me hizo breakdance Buena Que me ha como matado, tío Main Uy, esto me diste ahora, coño Lo único que he visto es... Debería ir 0-4, eh He matado uno Vuelta, eh Y he tumbado varios Se ha tirado Cuatro existencias Eh... No sé Yo he visto lo del battlefield Y... Braguitas mojadas El battlefield, eh Detrás de la mesa de seguridad ¿Y qué trama? Pregúntale Eh... Han roto una ventana No sé cuál Joder, con mando Tiene parte que estoy jugando otra vez Es que no doy ni a las cámaras Han roto ventana de aqua Ahí hay una malu... Vale ¿Cómo se pone con mando esto? No, verdad Joder, pues no lo sé Suicíate Calma, calma Para que salga Mira, me suicido ¡Aaah! Puerto Ru ¡Aaah! Bueno, mejor me olvido ¡Aaah! 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 ¡Tío! ¡Aaah! ¡Que me mates! ¡Que me mates, manco! ¡Manco! ¡Es que tío, son muy malos! ¡Aaah! 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 Ya Caleras Hay uno tumbado en L Muertas, caleras Estoy habiendo unas maletas Ah, no, no podéis plantar Hay uno tumbado en L Que igual van a curarle Tenéis que ir a por la kill la corda ¡Es, lo tiene, lo tiene, lo tiene la candela! ¡Aaah! ¡Es, lo ha curado, lo ha curado! Es un vigil Tiene que estar a la derecha En... Tiene que estar como en master Súper tocado Está ahí Nada, bueno hecho Está muerto, maldita sea Mmm... Buena pregunta No, yo creo que se pasaron al modo skin No sé, el último battlefield ¿Cuál fue? ¿El 5? ¿Cómo iba el 5? ¿Alguien sabe? No había el 5, ni idea En el 5 habían DLCs de pago y eso Había... De a Season Pass Sí, yo creo que seguía habiendo Sí Meta PS4 No sé, yo espero que metan Como en el 4 Un DLC De infantería Como en el 3 Aqua abajo, ¿eh, chicos? Aqua abajo, ¿eh, chicos? Tío, el chico comando Aqua abajo Eh... Debajo de Aqua ha sido Alguien quiere jugar en cobre por ahí Vale Está la cámara, tío Nunca la encuentro Oye ¿Qué pasa? Uno detrás de barra Muy tocado, ¿eh? Me meto, Davi Dale, dale ¿Por dónde vais a entrar? Ah, vale, que estáis por ahí detrás Maletas de barra Me cubrí el planto, ¿eh? Me cubrí el planto, ¿eh? Llamo Dale, dale, voy a tirar a los jigs Llamando Eh, te va, te va el guamay Está en rotación No veo nada No, tampoco Buena finca Tío, no se muere Muérete ¡Eh! 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 Ahora se muera Ahora se muera ¡Eh! ¡No me he enterado de nada, tío! ¡No, güey! Tiene que matar a la otra cosa Tú, es que Casi le reviento al cero, ¿eh? O sea, no le reviento al cero Pues no sé por qué No, güey, tío Que estoy jugando con mando Y he matado dos de cadena, tío ¿En serio? Ah, ¿qué eras tú, el cero? Me echaron la puta Qué tremenda finca, eh Qué tremenda finca Para jugar con mando, tío